hola hola bienvenidos a este nuevo episodio del final de las dietas el final de las dietas o el método madmu el método almería para transformar tu metabolismo y tu umbral de peso ideal y hoy quiero hablarte de las cinco bebidas prohibidísimas que tienes que evitar si quieres perder peso si no quieres ganar peso hay cinco bebidas muy importantes que hay que evitar como la peste y que en épocas de verano o en épocas de vacaciones o en épocas de vamos a una boda un bautizo una comunión en esas o fin de semana es fácil que caigas presa de estas algunas son contraintuitivas y te lo voy a explicar ahora y te vas a flipar pero te las voy a enumerar primero y luego entraremos un poquito más en detalle de cuáles son las bebidas obviamente la primera que hay que evitar son las bebidas carbonatadas las sodas las bebidas tipo coca cola fanta etcétera etcétera sin meternos en marcas esas bebidas de soda que están llenas de azúcar si tuvieses que comerte el azúcar que hay en una en una latita de esas bebidas sería imposible no te lo comerías estamos hablando de un plato entero una montaña entera de azúcar el equivalente a esa montaña de azúcar está dentro de cada una de esas latas así que si te encuentras enganchado a coca cola o bebidas similares que sepas que estás consumiendo cantidades industriales de azúcar que no te van nada nada bien esa es la primera segundo segundo los cócteles estos cócteles que se ofrecen en restaurantes en sitios de copas y demás piensa que llevan muchísimo azúcar añadido y azúcares y calorías que ni siquiera te das cuenta en una piña colada en un mojito en una historia de esas puede haber estado si hasta 2.000 calorías sí sí como lo oyes una cantidad de calorías increíble que sólo con uno de esos mojitos ya ya has comido todo el día entonces ese tipo de bebidas hay que evitarlas también como la peste tercero y seguramente que ya lo sabrás pero la cerveza la cerveza al estar hecha de cebada aparte del gas el cereal y los hidratos de carbono que llevan son muchísimos hidratos de carbono son muchísimas calorías todo el alcohol el alcohol en general tiene muchas calorías pero si encima le metes azúcares le metes a productos químicos como en los en los cócteles si encima le pones pues es peor agua pero la cerveza dentro de lo que son los alcoholes ligeritos los alcoholes duros como el whisky la ginebra etcétera eso lleva un montonazo de calorías un montón de calorías la cerveza siendo uno de los licores ligeros aparte de las calorías lleva también toda la carga de carbohidratos del cereal así que hay que evitarla también otra bebida que hay que evitar son las bebidas energéticas las bebidas energéticas de nuevo llevan un montón de azúcares un montón de azúcares y encima llevan productos como la l carnitina la la taurina la cafeína todas estas hainas que son altamente excitantes y que te pueden deshidratar rápidamente si no te das cuenta o si estás enganchadísimo a esas bebidas sin que decir tiene todos los efectos secundarios que todavía ni siquiera se han descubierto que pueden afectar a tu salud y pueden afectar a tu corazón a etcétera etcétera y por último uno que te pensarías que a lo mejor es sano y tal y no lo es tanto es que son los smoothies vale los smoothies los batidos el problema con los smoothies los batidos es que ahí cabe tal concentración de fruta que te estás poniendo demasiado azúcar demasiada fructosa en poquito tiempo de nuevo te acuerdas que te he dicho que si tuviese que comerte el azúcar que hay dentro de una latita de refresco gaseoso de estos de marcas que no vamos a mencionar no habría catamplines no podrías no habría narices de comerse tanto azúcar si te lo tuvieses que comer a cucharadas porque estamos hablando de una montaña más grande que tu cabeza pues lo mismo ocurre con toda la fruta que puede haber dentro de un smoothie piensa que dentro de un smoothie puede haber yo qué sé como 10 piezas de naranja por ponerte un ejemplo y tú si tuvieses que sentarte comerte 10 naranjas de una sentada no podrías al cabo de dos o tres naranjas dirías ya no puedo más porque hay fibra porque hay otras otras cosas que te llenan y te hacen ser tinte saciado sin embargo en un batido en un exprimido en un smoothie en un no importa cómo lo hagas ahí le metes tal cantidad de fructosa de azúcares que como sólo hay que tragar no hay que masticar no tiene fibra algunos están incluso licuados y la fibra no te la comes te comes sólo el líquido es demasiada carga eso te hace un pico tremendo en tu en tu páncreas y hace que tengas que trabajar demasiado son son picos y valles de glucosa y de azúcares en sangre que no quieres que son que no son deseables así que ahí tienes las cinco bebidas a evitar si no quieres engordar y obviamente hay alternativas y hay muchas formas de paliarlo esto de tener los beneficios sin los inconvenientes de estas bebidas pero la lección de hoy era simplemente que te des cuenta de que esto aunque pienses que te va bien no te va bien y de hecho las bebidas pueden tener muchísimas calorías sobre todas las alcohólicas y si tú piensas que estás comiendo bien a lo mejor estás comiendo bien pero si bebes alcohol estás ingresando muchísimas más calorías de las que te imaginas y luego te será imposible perder peso y te preguntarás por qué y es por la cantidad de alcohol o de azúcares o las dos cosas juntas como el caso de los cócteles que te estás metiendo entre pecho y espalda todo esto y mucho más está en mi libro el final de las dietas si te interesa saber más me gustaría regalártelo o sea que me gustaría regalarte mi libro lo único que tienes que hacer es ir a la web el final de las dietas puntocom el final de las dietas puntocom y aprenderás todo lo que como tienes que hacerlo yo te lo regalo yo he pagado el papel y pagado la tinta y para que está carísimo últimamente no te puedes imaginar lo que cuesta hacer un libro incluso para mí para aprecio de autor la editorial me lo me lo cobra bastante carísimo bastante carísimo yo te lo regalo eso lo pongo yo de mi parte yo solo te pido que pongas de tu parte los gastos de envío y de procesamiento para que no pierda la camisa y si estás de acuerdo con eso tú pagas los gastos de envío yo pago el libro me gustaría regalártelo y me gustaría que lo que lo tengas en tus manos a lo mejor regalártelo no es la palabra porque no me vas a ayudar con parte de los gastos pero sí que me gustaría que tuvieses mi libro para que todas estas lecciones que voy compartiendo en mi blog que voy compartiendo en mi podcast si tienes el libro a tu lado lo vas a entender mucho mejor lo vas a aplicar mucho mejor lo vas a poder implementar mucho mejor así que no te quedas sin la copia del libro esto no lo voy a hacer para siempre obviamente llega el momento que dejaré de hacerlo y te lo venderé al precio que cuesta más los gastos de envío ahora de momento el libro te sale gratis y lo único que tienes que hacer es ir a mi web el final de las dietas puntocom para llevártelo como siempre si eso te gusta compártelo dale a compartir déjanos buena nota déjanos estrellitas y ratings en los canales sociales para que nos encuentre más gente y suscríbete si no has hecho todavía suscríbete a mi blog a el blog o el vídeo blog que tienes en mi canal de youtube buscan en youtube joaquín almería querol y suscríbete también al podcast si te gusta escuchar si te gusta escucharnos mientras estás haciendo ejercicio conduciendo con el coche o lo que sea para no perderte ningún episodio te recomiendo que te suscribas y empieces desde el episodio número uno porque esto tiene una lógica hay una lógica dentro de mi caos y hay un método dentro de este sistema entonces no te pierdas ningún episodio suscríbete y escúchalos desde el principio ok familia joaquín almería ha sido un placer nos vemos al otro lado los que estéis suscritos perdón a formatos un poquito más largos continuamos con la conversación al otro lado si no te veo en el próximo episodio chao chao